¡Hola niños! Con la pijama puesta vamos a recitar este hermoso cuento para mamá. Mi mamá Mi mamá es linda, muy linda. Mi mamá es una fantástica cocinera y una excelente malabarista. Es una gran pintora y la mujer más fuerte del mundo. Es linda mi mamá. Mi mamá es una jardinera mágica. Puede hacer que cualquier cosa florezca. Y es una hada buena. Cuando estoy triste puede hacerme feliz. Puede cantar como un ángel y rugir como un león. Es linda, muy linda mi mamá. Mi mamá es tan bella como una mariposa y tan acogedora como un sillón. Es suave como un gatito. ¡Miam! ¡Miam! Y dura como un rinoceronte. Es linda, linda, muy linda mi mamá. Mi mamá podría ser bailarina o astronauta. Podría ser estrella de cine o la gran jefa, pero es tu mamá. Es una super mamá y me hace reír mucho. ¡Puijiji! Yo quiero a mi mamá y ¿sabes qué? Tu mamá te quiere mucho a ti. Y te querrá siempre. ¡No! 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 Gracias por ver el video.